Para convertir un número que está en base 10 a base diferente de 10, tenemos que realizar divisiones sucesivas. Entonces colocamos primero el 302 y vamos a ir dividiendo entre 3. A ver, veamos, 3 por 1 sería 3, 3 menos 3, 0, ¿verdad? Baja 0. Quedó 0 por acá, pero no alcanza, ¿verdad? Así que baja su compañero el número 2. Como bajó alguien, acá colocamos un 0. Como era 0 por acá, lo borré, solamente queda 2, pero a pesar de que han bajado estos dos números, no alcanza. Así que colocamos un 0 más y ahí termina esta división. Este sería el residuo. Siempre para comprobar que una división esté bien hecha, deben multiplicar 3 por el cociente, que sería 300 acá. Y le sumamos este residuo, 300 más 2, 302. Eso comprueba que está correcto. Ahora, seguimos dividiendo a los cocientes, o sea, al 100. Bien, 3 por 3 sería 9, 10 menos 9 sería 1, baja el 0. Ahora, 3 por 3, 9. 10 menos 9, 1. Ahora por acá seguimos. A los cocientes, hasta que ya no se pueda. 3 por 1 sería 3. 3 menos 3, 0, baja el 3. 3 por 1, 3. 3 menos 3, 0. Ahora al 11. 3 por 3 sería 9, 11 menos 9 sería 2. Ahora al 3, entre 3. 3 por 1 sería 3. 3 menos 3, 0. Ahora al 1. Pero al 1 ya no se le puede dividir entre 3, ¿verdad? Porque 1 es menor a 3. Significa que hasta ahí queda. Ahora vamos a agarrar este último cociente y en esta dirección todos los residuos. A ver, este es el residuo que quedó por acá. Este quedó por aquí. Todos los residuos. De esa manera, ¿cómo quedaría el número? El 302. Comenzamos por acá. El número 1. Después, ¿quién sigue? El 0. ¿Quién sigue después? El 2. Siempre siguiendo el orden. 1, 0, 2. Ahora otra vez 0. Ahora viene 1 y al final el número 2. ¿En qué base? En la base 3 porque hemos dividido entre 3. Listo, ya lo convertimos a base 3.